En mi casa, desde niña, yo siempre escuché hablar de Ramón Góvido, por el oficio de mi madre y por la tendencia natural de mi padre a amar el mundo artístico. Entonces ese nombre resonó toda mi infancia, pero personalmente tengo una imagen muy precisa de esa admiración que comenzó en ese momento y naturalmente muy ligado a mi oficio de hoy en día, hoy yo soy artista, pero más bien dibujante, y fue justamente un dibujo de Ramón Góvido. Un dibujo que él hizo ciertamente, espontáneamente, en un viaje tomó la bolsa de náuseas que se daba en aquel entonces en los aviones y dibujó de un solo trazo un dibujo de un hombre mareado. La pose de ese personaje era tan expresiva que era un dibujo que yo contemplaba todos los días y a cada vez con fascinación. Yo bajaba las escaleras y siempre me tocaba con el dibujo que mis padres se apresuraron en enmarcar porque era realmente el dibujo de un gran maestro, de alguien que dominaba totalmente el espacio, la línea y más de allá, era una obra precisa, evidente. Ese era un dibujo de una gran evidencia. Y yo comencé a amar la obra de Ramón Góvido en ese momento. Me fui preocupando en las diversas exposiciones que tuve la oportunidad de ir, en ver su obra. Y siempre lo que a mí me fascinó es la línea. Aún en sus lienzos, aún en las obras estén más complejas, más densas, yo buscaba la línea. En obras, hay obras donde la línea es parte, es un componente, es casi un personaje de la obra. Hilos, ¿no? Y eso es lo que siempre me ha personalmente llamado la atención. Pero más allá de eso, la persona de Ramón Góvido, yo estuve siempre muy honrada del caso que él me hacía, como persona y luego como artista. Hasta el final de eso, siempre tenía una atención hacia mí y siempre me dijo lo que no otros lo dicen y no creo que era de manera premeditada, pero él lo decía muy espontáneamente con esa generosidad que le conocemos. Me gusta tu trabajo. Siempre comentaba, si tenía la oportunidad de estar enfrente de una de mis obras, la comentaba. Y ya al final de su vida, pocos años, tal vez un año antes de volvió, lo vi en una exhibición. Lo fui a saludar y me dijo, muy buen trabajo el tuyo. Y yo estaba muy conmovida viniendo de su parte. Pero les vuelvo a decir que la obra de Ramón Góvido, la obra espectacular, mayor, genial, dentro no solamente de la plástica dominicana, pero dentro de la plástica latinoamericana e internacional, que yo espero que tenga su sitio, el sitio que le corresponde, me fascinaba particularmente su dibujo, porque siempre es algo que yo busco y la línea, siempre, la línea, el trazo y aún en sus olhos, las líneas aparentes. Estoy fascinada por ella. Luego, he visto los libros, los homenajes, y sí, es un pintor excepcional dentro de la línea de personas muy allegadas. Es nuestro Picasso nacional. Sí, sin dudamente, porque él es polifacético, multifacético, porque tanto dentro de lo que podría parecer una abstracción, que nunca lo es del todo, hasta su representación figurativa, la más finalizada. Es un gran maestro, es un maestro, es un maestro, y hay mucho que aprender, mucho que aprender, como hay mucho que encontrar en su obra para expresar nuestra originalidad propia. Él es un maestro, aún mirando las láminas, mirando una reproducción, yo puedo encontrar, con una obra muy diferente, puedo encontrar siempre una lección en su obra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.